Por la noche al más tardar, lleno juntos a la paz, cartas de amor en el joven, se secan con el sol. De la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, y dice, nada como ir juntos a la paz, de caminos de la caja. Quiero todo el mundo perdido, pero en que viví juntos a la paz. ¡Ey! Quiero todo el mundo perdido, pero en que viví juntos a la paz, de caminos de la caja. Quiero todo el mundo perdido, pero en que viví juntos a la paz, y luego en que viví juntos a la paz, y luego en que viví juntos a la paz. ¡Ey! Cser su nombre, ser su edad, Y sus gustos en la intimidad, Cuando el corazón se entrega, que mañana nunca se deja ¿Qué más puedo hacer? Y dice, nada como el junto a la paz Mis caminos me tardan